Hoy viernes 25 de enero celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Pablo era proveniente y había nacido en Tarso de Cilicia y pues era un judío sumamente estricto, discípulo de Gamaliel, quien conforme a la ley perseguía a los judíos conversos al cristianismo para matarlos. Su conversión es extraordinaria ya que el mismo Jesús se le presenta, se le aparece en una luz y con una voz en donde le reclama esta persecución que hace Saulo. En aquel momento Saulo, ahora conocido por nosotros como Pablo. Y las palabras de Jesús es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Frente a esa luz, Saulo queda ciego y pues es dirigido ahí a Damasco, donde ocurre este evento después de la muerte y asesinato de San Esteban y pues espera hasta la llegada de un emisario que le dirá que tiene que convertirse, que va a bautizarse como todos y predicar el Evangelio. La verdad es que la conversión de Pablo tiene cosas maravillosas. Primero, esa luz extraordinaria que ve Pablo y que la misma Sagrada Escritura manifiesta como presencia del mundo sobrenatural. Siempre que hay esta presencia venida del mundo sobrenatural, encontramos este rayo de luz, este destello, esta luz inexplicable porque es una luz que apenas puede verse. Esto nos da la medida de lo que ocurrió a Pablo y sobre todo la caída del caballo con las palabras Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Por ello, la conversión de Saulo debe ser un ejemplo para todos nosotros de lo que significa la conversión. Estamos hablando de una persona que perseguía a los cristianos y los mandaba a matar o los mataba. Él mismo se encargaba de que los apedrearan y de que murieran. Saulo es un gran ejemplo porque la verdad es que las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, que son las siete iglesias que aparecen en el Apocalipsis, son prácticamente obra de la predicación de Saulo, de Pablo de Tarso. El mismo Evangelio, según San Marcos, nos narra los milagros que habrán de acompañar a aquellos que prediquen la palabra de Dios y que sean discípulos de Cristo y que crean en Jesucristo como hijo de Dios. Estos milagros acompañaron a Pablo. Lo acompañaron en los milagros de tocar a aquellos que necesitaban de esta curación. Lo acompañaron en la predicación, lo acompañaron en las lenguas nuevas, muy probablemente lo acompañaron en los dones que normalmente acompañan a los apóstoles de Jesús. Así que un ferviente converso, un converso que hizo una labor mayor, incluso que los mismos discípulos y apóstoles de Cristo, en su momento fue la que hizo Pablo de Tarso. Podemos decir que nosotros somos hijos espirituales de San Pablo, de ese Pablo que llegó a los confines de la tierra de su tiempo para predicar el Evangelio como lo ordena el mismo San Marcos en este texto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y esto es lo que me quisiera detener un poco más. ¿Realmente predicamos el Evangelio a todo el mundo? ¿Vamos a buscar a las personas y les decimos lo que Dios dice? ¿Les decimos de sus mandamientos? ¿Les hablamos de amar al prójimo, de no vengarse, de tratar bien a los demás, de pagar el sueldo a sus empleados, de tratar bien a los que nos rodean? Es muy importante que lo hagamos, de decir donde esté el engaño que es engaño y que no es lo que Dios quiere, de decirle a las personas que deben cumplir los mandamientos y que no les es dado casarse con una persona si ya están casadas, o tener relaciones sexuales con otras personas si no tienen el sacramento del matrimonio o vivir las relaciones homosexuales y tantas cosas más, ¿verdad? Porque los diez mandamientos son muy amplios si los vemos con profundidad. Así que veamos las obras que acompañan a aquellos que siguen a Jesús. Veamos a San Pablo, quien prácticamente convirtió a lo que existía, en aquel momento, en la tierra, a todos los que pudo, llegó a todos los que le fue dado ir, incluso a aquellos que eran paganos. Busquemos en Pablo un gran ejemplo, pidámosle a este santo y apóstol extraordinario que nos ilumine nuestra labor apostólica y seamos otros San Pablos que vamos por todo el mundo predicando el Evangelio. Gracias. 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 Gracias.